www.achiras.net.es, el portal de Girón. A las 8 horas 55 de la mañana del domingo 14 de enero, a la central de bomberos Girón se despachó desde el EQ911 una ambulancia para asistir a una mujer con herida de bala. A bordo del Alfa 12, dos paramédicos y un bombero acudieron a la avenida Girón Pasaje y Eloy Alfaro. Constataron que en el piso de un supermarket y hacía el cuerpo de una mujer de aproximadamente 48 años, sin signos vitales y con heridas en su rostro y pecho. Los socorristas de inmediato dieron aviso a los organismos pertinentes. El alto tráfico vehicular fue desviado y acordonada la escena del crimen. Sin embargo, un alto número de ciudadanos permanecía en los alrededores en busca de conocer detalles del acto delictivo. Según versión de un morador del sector, se escucharon al menos cinco detonaciones, luego una motocicleta que a gran velocidad con dos personas a bordo avanzó con rumbo al sur. Al sitio llegaron autoridades cantonales como el comisario nacional y jefe político. Luego, la fiscal y personal de la Dirección Nacional de Delitos contra la Vida, Desapariciones, Extorsión y Secuestros de Personas, DINASED, para recabar información, recoger testimonios y recopilar evidencias que ayuden a dar con el responsable. Aproximadamente a las 13 horas se procedió al levantamiento del cadáver, que fue trasladado en una ambulancia de medicina legal de la Fiscalía General del Estado hasta el Centro de Investigaciones de Ciencias Forenses en la ciudad de Cuenca. Conforme a datos proporcionados por vecinos del lugar, la ciudadana oriunda de Zapata residía en Estados Unidos y se encontraba vacacionando en Ecuador. Este lunes 15 de enero debía retornar a Norteamérica se informó. El fatídico día salió desde su casa junto al centro comercial e ingresó a comprar. Y fue interceptada por el delincuente, quien luego de disparar huyó sin llevarse nada. Afuera le esperaba otra persona con la moto encendida. Cumplidas las pericias se habilitó el tráfico vehicular, pero queda la preocupación en los ciudadanos de que este hecho es sin precedentes al tratarse de un posible crimen cometido por sicarios. Se espera que las investigaciones den los resultados y se pueda sancionar a los autores, cómplices y encubridores.